Esto se pone caliente, se pone caliente Se pone caliente, hoy estamos muy felices de poder tener en nuestro programa a una diva, a una reina consagrada en los escenarios con más de 30 años de trayectoria y muy feliz de verdad de que sea una de mis amigas queridas pero aparte de eso, todos hemos bailado con ella Ay, claro que sí, yo voy a dejar que tú la presentes porque desde que llegaste estás emocionado Me dijiste, Ceci, quiero bailar un merenguito sabroso pero un merenguito con quien debes ser, con quien lo quieras bailar Con Diviana Bienvenida, se pone caliente, que gusto tenerte Y bueno, esta es tu casa, Diana La reina, ¿cómo estás? Bien Diviana está presentando este disco que se llama Tu Reina Diviana, me encanta porque además no paras de trabajar Qué impresionante, por favor, háblanos de esta producción Bueno, esta producción es bastante interesante porque está preparada con amor, con cariño se escogieron los temas está bien pensada pues y aparte de eso, bueno, me la he pasado viajando durante estos últimos años fuera de Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos y entonces he tenido que hacer el disco en esos huequitos donde estoy libre Cuando queda tiempo Sí, exacto y entonces estuve grabando en Venezuela, estuve grabando aquí y bueno, cuenta con grandes músicos venezolanos, dominicanos y nada, o sea De hecho ahí tenemos, bueno, parte de las presentaciones que has realizado, Diviana No has parado de verdad de trabajar en todo momento porque inclusive después de la pandemia inmediatamente reactivaste tu gira de conciertos Sí Haciéndote también mucha presencia en Venezuela Sí, sí, estos dos últimos años prácticamente ya la gente me pregunta ¿Pero qué te devolviste? Pero es que te fuiste a vivir a Venezuela Yo, este, hay gente que no sabe pero yo, desde que yo llegué a Estados Unidos yo no he dejado de ir a Venezuela solo que en estos dos últimos años casi que mensualmente voy a Venezuela Entonces me ven más allá que en otro lugar del mundo y bueno, eso me encanta porque a veces hace falta la tierrita Claro Y entonces, y te sientes privilegiada porque como dice Osmanguer es una de las cantantes más activas en show y en conciertos no solo dentro de Estados Unidos sino también en países latinos ¿Cómo te sientes de seguir llevando esa música y ese legado a tantas personas? Feliz, imagínate Súper feliz, súper bendecida me siento bendecida y estoy muy agradecida primeramente con Dios y con mi gente porque mi gente ha hecho que yo me mantenga en el tiempo y por eso se llama tu reina porque le regresas le regresas a todos tus fans a esa reina del merengue ¿no es así Osmang? Y aparte de eso yo que he visto muchos shows de Diviana en mil momentos además recientemente presenté a Diviana en Orlando pero además cada presentación ponme por favor en los videos de Diviana que la queremos ver muchísimo es esa energía en escena el vestuario tu equipo además aquí llegó desde temprano con su equipo también de maquilladores tanta gente que te apoya Divi ¿verdad? que te quiere y eres muy 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 consecuente con eso por lo menos con el doctor es una de las cosas que más me gusta de tu show ¿estás pendiente de cada detalle? sí, claro por supuesto hay que hacerlo imagínate soy muy yo también escucho y me dejo asesorar claro coméntanos un poco por ejemplo de el nuevo tema uno de los temas que estás de promoción voy a gritar tu nombre que además se especuló que ese voy a gritar tu nombre tiene que ver como con un amor se manejaron unas imágenes se manejaron una cosa en la mesa no sé yo no sé quién será la nueva pareja de Diviana a mí me dijeron que no te preguntara pero yo suelto eso ahí a ver qué vas a decir fue el video y todo como saliendo de un lugar llegando a un lugar y agarrada de mano y entonces todo el mundo dice con que es la Diviana ponme ese video para ver si pego la cara del hombre como es la cosa voy a gritar tu nombre sencillamente era un video click que se estaba haciendo y nada lo grabamos en La Guaira lo grabamos en Caracas en una instalación de un hotel en Caracas y también en La Guaira en una ruina que era un hotel no recuerdo Miramar creo que se llama el hotel lo produjo Miguel Mardeni y bueno nada yo creo que la canción es súper romántica súper romántica Diviana hay temas tuyos que son emblemáticos de toda tu carrera pero tú no dejas también de producir temas nuevos háblanos también de eso porque muchos no se no se atreven o sea las cantantes de tu generación y no por decir que pertenezcan a alguna generación sino que además se han consagrado en una época a veces prefieren mantener sus temas allí los temas que las dieron a conocer y quizás no arriesgarse a algo ¿dónde está ese ímpetu tuyo de querer sacar siempre algo nuevo? Siempre estoy reinventándome yo creo que le dedico 100% a todo a mi carrera pues a lo que sé hacer como cantante no vivo de otra cosa que no sea del cambio no sea del canto y algo bonito que me llama la atención es que me dijeron por allí que podríamos ver a Diviana en el camino a los Grammys latinos ay ojalá ojalá consideración se lo dejo a la gente de la academia pues que consideren que escuchen mi disco que y bueno también pedir que me den la oportunidad ¿por qué no? y así va a ser pero no solamente nosotros tenemos la oportunidad de tenerte como continente sino también has llevado tu música a Europa que maravilla tenemos una gira europea y a mí me sorprendió muchísimo soldado todo una gira increíble en Europa sí, sí eso fue en marzo y bueno fue bastante el cambio de horario fue duro pero fue bonito y de verdad que quiero repetirlo todavía hay todavía hay países por entrar por descubrir y de verdad que estamos trabajando en esto y estoy súper contenta con todo lo que está pasando y bueno estoy también agradecida tengo que decir una vez más gracias por la oportunidad porque siguen escuchando mi música porque quieren verme porque quieren bailar y de verdad que cómo no reinventarse recientemente tuvimos aquí a Sergio Vargas y justamente hablamos de eso porque hablábamos de eso del merengue el merengue muere o el merengue le cedió terreno a la música urbana hay géneros que están muy de moda y entonces quizás ahorita me va a generaciones que piden otras cosas ¿cómo ves tú al merengue? entonces en todo este panorama musical el merengue el merengue no va a morir el merengue hay que apoyarlo eso es cuestión de apoyo hay gente que dejó de hacer merengue y se fue por otro género y la fiebre como dicen los dominicanos no está en la sábana ¿me entiendes? la gente también le gusta escuchar merengue entonces yo pues sigo haciendo merengue para aquellas personas que quieren escuchar merengue que extrañan sus canciones con contenido romántico y fíjate también hice My Playlist esa sesión que está en YouTube en mi canal y refresqué esos temas pues o sea que estaban que están en el pasado que a la gente le encanta los traje hoy día para que la gente los vuelva a bailar y los vuelva a cantar y no podemos dar de mencionar el éxito que siempre ha sido el free cover que realizaste que es uno de los más vistos y que te regresó al mundo del entretenimiento para uno recordar ese merengue sabroso y ¿qué pasó con free cover? porque se manejó que ibas a hacer otro free cover con los muchachos después abriste tu propia tu propio canal con playlist hubo algún tema con free cover mi canal estaba abierto lo que pasa es que no hacía contenido y este y bueno me motivé a hacerlo a darle calor a ese canal porque siento que la gente como ya lo expliqué extraña la música extraña a sus artistas y entonces pues aproveché la oportunidad que estaba de lo que está pasando para hacerlo y bueno con los muchachos de free cover no sé yo estoy esperando por net por chompa y se pone caliente ya estaba que te llame que te gustaría volver a hacer free cover es que quedamos en eso que íbamos a repetir un free cover y lo íbamos a hacer pero al final bueno creo que todos nos distraímos y nada quien sabe ¿no? quien sabe que va a pasar los shows en Venezuela han tenido sobre todo mucha gente que los valora y otra gente que de repente dice que el país es como una doble moral que no hay de verdad que no debería tenerse menos espectáculo y macho lo han cuestionado por alguna manera tú que también haces vida en Venezuela ¿cuál es tu posición al respecto? mira a mí no me gusta hablar de política porque por ahí salen los haters a criticarlo a uno ya sabes pero más allá de la política tiene que ver con lo que yo te voy a decir algo yo soy venezolana y los venezolanos también necesitan distraerse no todo puede ser sabes una tragedia este la vida sigue la vida continúa en Venezuela hay gente que está esperando ir a un concierto que quiere ¿qué te puedo decir? la vida es así en todos lados del mundo hay diferencias de clases sociales quienes pueden comprar una entrada quienes no pueden eso pasa aquí en Estados Unidos también y estamos hablando que tus espectáculos siempre están repletos sí claro bueno no sé es una bendición pues y los venezolanos allá también tienen derecho a disfrutar y a a sus artistas y otros artistas y bueno y la gente allá se reinventa y trabaja y saca la plata vamos a una pausa un artista venezolano que cante en Venezuela y que esté allí pausita pausita pero ya venimos con más porque tenemos a Diviana en este especial aquí también pasa aquí también pasa aquí la gente trabaja duro y reúne su platica para el fin de semana gastárselo en caña y ver sus artistas en diversión ajá exacto como van a dar que tienen tus ojos ya venimos ya venimos con más de se pone caliente Diviana cuántas cosas lindas el médico yo las creí y me enviaban flores y dulcitos de boncorri y cae el sol esto se pone caliente esto se pone caliente se pone caliente punto criollo la casita del sabor venezolano con su acogedor ambiente y calor de hogar ven y prueba su rica comida ubicado en Coragables también puedes pedir para llevar ajá y te va a gustar la alegría de sus trabajadores los ricos productos que nos recuerdan a nuestro país y toda la exquisita gastronomía venezolana el aroma del café recién colado desayuna almuerza o cena todo es sabroso en punto criollo las figuras venezolanas que han hecho historia en nuestra televisión ahora como protagonistas de un menú repleto de sabor reserva llama o simplemente visítalos te sentirás como en casa solo aquí en punto criollo esto se pone caliente esto se pone caliente se pone caliente